Buenas tardes a todos. Quiero aclarar un poquito el tema. Creo que es importante saber que se hizo un trabajo arduo para llegar a esta conclusión. Se trabajó directamente con la COJUDEC. Ya está reclasificado. Ya hoy, si regresamos a un semáforo naranja, ya podrá haber una reapertura con un cierto porcentaje de personas. Lo más importante por lo que se trabó fueron por los protocolos. En su momento también se le mandó una carta a CESA, precisamente porque son los encargados de definir esto. Nosotros como legisladores creo que está levantar la voz por los más afectados. Y eso es, al final del día, es lo que queremos, lo que llegamos a la conclusión. El diputado Villatoro, la diputada Judith, que somos parte de la Comisión de Deporte. El que hoy lo que estamos luchando es poner al deporte en otro nivel y la importancia que hoy tiene. Como lo mencioné al principio, somos el segundo Estado con obesidad infantil a nivel nacional. Eso es preocupante. También todas las muertes que hemos vivido como Estado, que en su momento también llegamos a estar en los primeros lugares, es por no poner al deporte como un tema de prevención. Es lo que estamos buscando y llegamos a un acuerdo de que tenemos que ir a poner y darle lugar al deporte hoy en el Estado e ir de fondo tanto con la COJUDEC, como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Educación, porque todos somos responsables de tener y ser el segundo lugar en obesidad infantil en el país. Eso es realmente el fondo de la iniciativa, el que queremos que nos apoyen, porque estamos comprometidos ya, ya hay un acuerdo de trabajar en esta comisión y darles el lugar al deporte. Hoy, les comento, ya está aprobado, ya hay un protocolo para no solo los gimnasios, sino para 71 disciplinas que nos representan a nivel nacional. Ese fue el trabajo y por lo que se trabajó, porque no queríamos que ninguna disciplina se viera afectada y sobre todo también estas microempresas que no tenían ventilación, estas microempresas, estos gimnasios que no son privados y que están beneficiados por tener una ventilación correcta. Eso fue nuestra preocupación y se dio el seguimiento correspondiente. Y gracias a eso, hoy si regresamos al semáforo naranja, se puede haber una repertura, pero con un protocolo ya aprobado por la COJUDEC, aprobado por CESA, que eso es lo que en su momento nos correspondía hacer, y se hizo. Se hizo ese trabajo. Hoy estamos comprometidos como Comisión de Deporte de darle seguimiento, pero hacer una transformación completa y regresar al deporte al lugar que tiene que estar. Por eso pedimos que nos apoyen en esta iniciativa, entendemos la parte legislativa y suena que ya está obsoleta, pero para nosotros no está, porque es un punto de inicio para trabajar a fondo sobre el tema de dónde queremos poner al deporte hoy en Quintana Roo, dónde va a estar el deporte en Quintana Roo, y dónde va a estar el deporte como prevención para futuras pandemias y para futuros, y tener un mejor país, un país más sano. Eso es lo que estamos completamente buscando. Es cuanto.